Háganse esto, Victoria, no me arranques todo lo que tengo. No te quiebres, viejo. Nuestros hijos nos necesitan. Ángel necesita a su verdadera madre. ¿Sabes qué? Estoy tan de buen humor que a lo mejor hasta te perdono por estarme engañando con mi asistente. Igual ya hasta podemos aprovechar el colchón que se quedó en la sala. A la luz de las velas, como dos adolescentes. Bueno, me habías dicho que ya no querías tocarme. Mira, ¿qué tienes aquí? Oye, Isabel. El joven Luis Alberto. ¿Qué? Pues dile que me espere. ¿Qué no ves que estoy ocupada disfrutando de estos labios? ¿Sabes qué? Ya me arrepentí. Mejor hago el amor con Luis Alberto, ¿no? Y no vayas a llegar, porque seguro nos vamos a tardar, hermano. Disculpe, ¿y ahí donde usted trabaja no habrá chamba para mí? Sí, seguramente. Bueno, tranquilo, no te precipites, espérate un poco. Hija, a mí me parecería que dejes de trabajar aquí. Y aprovechando el ray, no habrá chamba para mi jefe. Digo, él puede trabajar en alguna de sus construcciones. Mi jefe ya está grande, pero puede chambear de velador, de vigilante. También es albañil. Le sabe re bien a lo de la obra. Albañil. Sí. Me voy a chambear, renita. Quiero juntar una buena lana porque ya viene tu cumpleaños. Me gustaría hacer una buena fiesta con los de la colonia para que te festequen cómo te lo mereces. Ay, tú de plano, viejo. ¿Ves la procesión y no te hincas? Yo no quiero fiesta ni nada. Solo un pastelito, nosotros cuatro. Como tú digas, Viquita. Ay, me dio como un escalofrío. Yo creo que me voy a recostar un ratito. Al fin que ya limpié estas flores de calabaza para las quesadillas. ¿Y ya te tomaste el medicamento? Sí. Pero no comiste ni un bocado, vieja. Dime la verdad. ¿Hablaste con la doctora? Qué necio. Ya te dije que no. Me preocupa la señora Aurora. No te preocupes por esa ricachona. ¿Y tú por qué estás así con ella últimamente, eh? Ella no ha hecho nada. Al contrario, se puso mal porque le dijeron que su hijo se murió. Por eso estaba enferma. ¿De verdad? Pues ya estuvo, vieja. Ángel se queda con nosotros. No todo ha terminado, viejo. Al contrario. Apenas está empezando. Esto es el principio del fin. No digas eso, reina. Mira, tú te vas a mejorar y todo va a estar a pie. No, viejito chulo. Ya dejemos de jugar. A mentirnos entre nosotros. Yo me voy a morir pronto. No digas eso, Vicky. Tú eres toda mi vida. Y usted es la mía, viejo. Por eso quiero pedirte algo. Quiero ver a mi hijo feliz. No te opongas a que esté con Elena. No te niegues a que lo visite la señora Lura. Yo quiero verlo muy feliz. Antes de partir para siempre. Siento que mi destino se pierde en el campo. Y ahora tú ya estás como el morro que entra como gato a mi casa. Me has estado engañando bien, gacho. Ni estamos jugando a las escondidas, ni soy tu socio y ni quieras poner una refaccionaria como me dijiste. Tú robaste la refaccionaria. ¡Eres un ratero! Hay que dejarlos de ser felices como lombrices de aguapuerca, así como este. El chacán y la chacalenita. Una chacafamilia nueva. Oye, ¿cómo está el Rolas, eh? Ayer llegó empapado del aguacero. Gracias a Dios, no sé, de catarro. Oye, si lo llevamos al cine estaría bueno, ¿no? Ah, sí. Pues quién sabe si hay algo que quiera o pues que pueda haber. Pues sí. No me digan que van a intentar conquistar a Maggi a través de su retoño. Hombre, ¿cómo crees? No, hombre, para nada. No nos vemos incapaces. Pero no tendría nada de malo. Un poquito. Pues a mí se me ocurre que la mejor estrategia para conquistar a la Maggi es ver quién puede ser el mejor papá para el Rolas. Claro. Si quieres la col, quieres las hojas de alrededor. Lo dice mi mamá que es muy buena para los dichos. Ah, pues a ver si te llena un poquito de su sabiduría porque yo sí sé lo que es ser un padre presente. Au, chupa el pebajo. Bueno. Pero yo también estoy listo para la paternidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces que gane el mejor. Que gane. Sí, señor. Suéltame. Sí, señor. No me aprietes duro. No se queje porque estoy fuerte. No me quejo, estoy fuerte. Yo te mire como los hombres. A ver, Rolas, Rolitas, ¿de dónde sacas tanta calumnia? De todos lados. Lo de vigilar que no viniera a la patrulla fue para que robaras la refaccionaria y no por otra cosa. Y yo de buena onda te ayudé. Me mojé y hasta le tuve que decir mentiras a mi mamá. Sí, pues también supe de lo del robo a la refaccionaria. Pero, pues yo no tuve nada que ver, ¿eh? Y, pues, está bien que tenga cara de gañá, pero, pues, esto no me convierte en rata. Rolas, Rolitas, Rolitas, Rolas. Es que tienes la imaginación muy grande. Puede ser el sereno, pero ya no quiero ser tu socio ni tu amigo. ¿A dónde vas, escuicle? Está bien, viejita. Voy a hacer lo que me pidas con tal de hacerte feliz. Pero dime la verdad, por favor. ¿Sí viste a la doctora? Sí, viejo. Ay, no quiero que Anita sepa esto porque te voy a hablar con toda la verdad. Ángel y tú ya saben lo que tengo. saben lo grave que esto puede ser. Entonces, para estas alturas ya saben que deben estar más unidos que nunca para cuando Diosito me llame a su lado. No digas eso, vieja. Diosito no quiere que vayas con él. Él quiere que estés con nosotros. ¿Tu familia qué tal? Sí. Viejo, tienes que ser fuerte. Yo te prometo aguantarme los dolores, pero tú prométeme que vas a ver por mi Anita. es bien lista, mi niña, pero cuida que no anden malos pasos. Y mi angelito, el ángel que Dios nos mandó va a necesitar más fuerza que nadie cuando suceda lo inevitable. Guárdalas para después, viejo. Es que no puedo, mi viejita. El asusto siempre ha sido la más fuerte. Yo... yo no puedo. No hay de otra, Pascual. Yo voy a seguir atendiendo el puesto y tú vas a aceptar a Elena, a Brianna y a la señora Aurora porque yo le prometí acercarla a Ángel. No, eso sí que no. no me hagas esto, Victoria, no me arranques todo lo que tengo. No te quiebres, viejo. Nuestros hijos nos necesitan. Ángel necesita a su verdadera madre. ¿Por qué nos pasa esto, hija? Porque la vida es tan injusta con nosotros. ¿Por qué no la hemos hecho humana? ¿Por qué? No. 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 No.